Haciendo sinergia con el sector educativo e iniciativa privada y en coordinación con el gobierno municipal de Altamira, la Comapa Altamira llevó a cabo la presentación del programa acopio de aceite vegetal usado para ser implementado en conjunto con un esquema de centros de acopio escolar en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Este evento, desarrollado en el Salón de Actos Juan S. Macías de la Biblioteca Municipal, contó con la presencia de directores y maestros de escuelas de nivel básico y medio superior, abarcando también telesecundarias y telebachilleratos, quienes recibieron la descripción de este importante proyecto que busca impulsar la cultura del reciclaje entre estudiantes y padres de familia. En representación del gerente general de la Comapa Altamira, Omar Hernández Leines dio la bienvenida a los asistentes, el titular de la unidad jurídica del organismo, licenciado Jesús Rodríguez Rodríguez, refrendando el firme compromiso de esta institución para trabajar en conjunto con empresas, sociedad y sector educativo para lograr grandes metas como lo es este proyecto. Por su parte, la supervisora del Departamento de Vinculación de Comapa Altamira, Erika Macías Sevilla, manifestó que este programa nace del interés de crear conciencia entre el alumnado y padres de familias sobre la cultura del agua y preservación del medio ambiente, contemplando iniciar con un total de 29 escuelas del municipio. Asimismo, la empresa Eco Oil, a través del ingeniero Eduardo Smith, detalló el programa acopio de aceite vegetal usado, mediante el cual se pretende recolectar aceite en un contenedor instalado en cada plantel escolar para su reciclaje, participando de esta manera a alumnos dando un destino adecuado al aceite que se desecha en casa. De igual manera, el subdirector de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Alcalá, efectuó una exposición sobre el programa de centro de acopio escolar dirigido a estudiantes consistente en llevar residuos limpios separados y clasificados desde el hogar a la escuela para ser depositados en supersacos clasificados para copiar papel cartón, metal y plásticos para su reciclaje. De esta manera, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira trabaja en estrecha colaboración con la sociedad y las diferentes instancias de gobierno, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, así como en la prevención de afectaciones de la red hidráulica. En concreto, noticias.